Ahora ya es muy tarde, si me vienes a buscar Todo lo que fue tuyo, lo tiene otra mujer Ella si me da el cariño, que nunca pude quedarme Ahora sigue el camino que elegiste tu Ella si me da el cariño, que nunca pudiste darme Ahora sigue el camino que elegiste tu Sigue tu camino, sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino Y déjame vivir Baila, goza, que con los zombies es otra cosa Lo pediste Seguimos adelante Y con más power Los zombies Y que rico, los zombies te pasó Eso No quiero ya seguir, llorando por tu culpa Mi vida se está acabando No quiero más dolor La vida es una sola Y la tengo que vivir No quiero más tristezas No quiero más dolor Me marcharé lejos de ti No me busques ni me llames Y no preguntes por mí Te juro voy a olvidarte Yo puedo vivir sin ti Me marcharé lejos de ti Y como baila Johnny Zavedra En Santa Cruz, Bolivia Y que rico, los zombies te pasó Eso Los zombies Tengo el corazón Herido de traición Lo tengo atravesado Con la flecha de tu amor Confiaba tanto en ti Por eso mi amor te di Y que me diste tú Dolor y más dolor Tanto amor te di Pensando en ser feliz No quise yo sufrir Ahora lloro por ti Tanto amor te di Pensando en ser feliz No quise yo sufrir Ahora lloro por ti Como goza Como goza Los uniquitos Los uniquitos Salud, uniquito Salud Salud con los zombies Salud Tengo el corazón Herido de traición Lo tengo atravesado Con la flecha de tu amor Confiaba tanto en ti Por eso mi amor te di Por eso mi amor te di Y que me diste tú Dolor y más tan no Tanto amor te di Pensando en ser feliz No quise yo sufrir No quise yo sufrir Ahora lloro por ti Tanto amor te di Pensando en ser feliz No quise yo sufrir Ahora lloro por ti Los zombies Los zombies Así, así, así no más Como duele, como duele Cuando juegas conmigo Ay, chiquilla traicionera Me ilusioné contigo Ay, chiquilla traicionera Me ilusioné contigo Como cuesta olvidarte Si aún tengo esta herida Esta herida que me pica Hasta dejarme jodido Esta herida que me pica Hasta dejarme jodido Me enamoré, me enamoré De una chiquilla coqueta Te has adueñado de mi corazón Ay, como duele amarte así Me enamoré, me enamoré De una cholita coqueta Estando conmigo bailas con él Ay, como duele amarte así Y mueve tu cadera Mamita rica Mueve tu cadera Lincolnalvi.com Lincolnalvi.com Como duele, como duele Cuando juegas conmigo Ay, chiquilla traicionera Me ilusioné contigo Ay, chiquilla traicionera Me ilusioné contigo Como cuesta olvidarte Si aún tengo esta herida Esta herida que me pica Hasta dejarme jodido Esta herida que me pica Hasta dejarme jodido Me enamoré, me enamoré De una chiquilla coqueta Te has adueñado de mi corazón Ay, como duele amarte así Me enamoré, me enamoré De una cholita coqueta Estando conmigo bailas con él Ay, como duele amarte así Otro día más Que no te puedo ver Otra noche más Que brillaré por ti Ya no sé qué hacer Para estar junto a ti Ven, ayúdame Regresa junto a mí Déjenme llorar Me quiero desahogar Hoy tomaré por ella No la puedo olvidar Déjenme llorar Me quiero desahogar Hoy tomaré por ella No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar Otro día más que no te puedo ver Otra noche más que brindaré por ti Ya no sé qué hacer para estar junto a ti Ven, ayúdame, regresa junto a mí Déjenme llorar, me quiero desahogar Hoy tomaré por ella, no la puedo olvidar Déjenme llorar, me quiero desahogar Hoy tomaré por ella, no la puedo olvidar Hoy y para siempre Siga con más fuerza ¿Qué hice yo en la vida? Para seguir sufriendo Tengo un camino de desdicha y dolor Tu culpa fue mi culpa Por un maldito capricho Y yo me he enamorado De una mujer con dueño Culpable soy de andar De lejos en silencio Culpable soy yo Ay, me quiero morir Mi vida se está acabando Las rimas ya no tengo De tanto llorar Ay, prefiero morir Y siempre adelante Maos Reco Mario Choque Chicos los zombies Baila, baila, baila mi cumbia Que hice yo en la vida Para seguir sufriendo Tengo un camino De desdicha y dolor Mi culpa fue mi culpa Por un maldito capricho Y yo me he enamorado De una mujer con dueño Culpable soy de andar De lejos en silencio Culpable soy yo Ay, me quiero morir Mi vida se está acabando Las rimas ya no tengo De tanto llorar Ay, prefiero morir Y la chica La vueltita mamá La vueltita mamá La vueltita mamá La vueltita Culpable soy de andar De lejos en silencio Culpable soy yo Ay, me quiero morir Mi vida se está acabando Las rimas ya no tengo De tanto llorar Ay, prefiero morir Música 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 Música